Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión de este portalunce, como siempre, acompañándolos en estas tardes de sábado. ¿Cómo estás, Anabel? ¿Cómo te va? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Un placer estar de vuelta en el piso con vos, acompañarte. Le vamos a mandar un saludo grande a Anto, que en este momento está haciendo un viajecito, pero ya va a volver a la conducción. Se va a reincorporar con nosotras. Vamos a ver cómo nos llevamos nosotros dos, Gaby, aquí. Me parece que bien. Muy bien, muy bien. Y como siempre, mostrándoles todo el contenido universitario que tenemos preparado en este mes de octubre, Ani. Así que vamos ahora a ver los adelantos de este nuevo portal. En el primer bloque de nuestro portal, veremos la última entrega de Nosotros Somos, el programa que cuenta la vida de algunos participantes del programa de adultos mayores, nuestro PEAM. Esta vez, conoceremos a Cielo Duarte. En el segundo bloque, la física da la nota. Nos visita en nuestros estudios la ingeniera Claudia Anríquez, docente de la Facultad de Ciencias Exactas. A través de la entrevista realizada por Gaby, nos contará sobre la distinción que recibieron de la AFA con un novedoso programa llamado La Ciencia que Siente. En el bloque de Mi Pueblo, viajamos al departamento Guasayán, al oeste de la provincia. Conoceremos el trabajo realizado por el licenciado Oscar Coria sobre la riqueza de nuestra fauna silvestre, especialmente la diversidad en aves. Además, podremos conocer la interesante historia de San Pedro de Guasayán. Y como te lo habíamos adelantado, vamos a ver ahora la última entrega de este formato al que llamamos Nosotros Somos, Dani. Así es, es un formato que se trata sobre el aprendizaje continuo de los adultos mayores aquí en la universidad. Vamos a recordar que la universidad tiene un programa educativo para adultos mayores que se llama PEAM. Y en este caso, lo que hemos hecho desde UNCTB es contar las historias de vida de tres de los alumnos del PEAM. Así que vamos a ver ahora la última entrega. La última entrega. En este caso, Cielito Duarte, la cantante de tango. Vamos con el último capítulo de Nosotros Somos. ¡Suscríbete al canal! A mí me conocen como Cielo Duarte, cantante de tango. Pero mi nombre verdadero es María Rosa Duarte. Si me preguntan la edad, no les voy a decir. Porque la mercadería está a la vista. Se mira y no se toca, dicen. Soy una enamorada, una cantante de hace muchos años que comencé en Grandes Valores de Tango cuando tenía 20 años. Algún día llorará Por el daño que me haces Me busqué sin darme paz Por cariño y nada más Y ahora no me conocés Gracias gente hermosa por venir Apoyar el tango Ir adentro de la universidad andar caminando entre jóvenes me hace sentir como si tuviera 20 años Y es algo muy positivo para mí Desde el siglo XX la población ha logrado vivir más años por los avances en las tecnologías terapéuticas Envejecer con dignidad y asumir con orgullo la vejez es un gran reto personal que no siempre es bien acompañado por el contexto familiar y social Resignificar el lugar de las personas mayores permitir su reinserción productiva en la sociedad actual recomponer lazos sociales son algunas de las tareas que se plantean hoy los programas educativos destinados a adultos mayores de las universidades públicas El Programa de Educación de Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Santiago del Estero promueve vínculos intergeneracionales y estrategias de inclusión Sus alumnos se han convertido en precursores de una nueva forma de ser mayor Bienvenidos a Nosotros Somos Teníamos un programa de radio de tango Un cielo de tango en la radio de la universidad Y allí es cuando comienzo a conocer los talleres que el PEAN les da a los adultos mayores Empecé en el taller de neurociencia que me encantó me encantó porque muchas cosas había empezado a descubrir neurociencia nutrición computación a descubrir qué pasará podré hacerlo función oral la cabeza y sin embargo fui descubriendo saber cómo está nuestro cerebro cómo podemos desarrollar ciertas actitudes cómo nos manejamos fue algo maravilloso y sorprendente es como una cajita que lo tenía cerrada y abrí justamente a través de este taller de neurociencia el descubrir me llenaba de gozo saber que aún puedo a pesar de los años así que feliz por los talleres no solo hice neurociencia que es maravilloso sino que también hice computación hice inglés nutrición entonces este año voy a volver a hacerlo los adultos que participan de las actividades del PEAM ven a la universidad como un lugar para crecer para seguir aprendiendo sentirse útiles utilizar de manera creativa el tiempo libre y practicar el diálogo generacional e intergeneracional la universidad como espacio que tradicionalmente alberga jóvenes en perspectiva de futuro ¿cómo promueve el diálogo intergeneracional? ¿de qué se trata el aprendizaje en la vejez? ¿qué rol cumple los adultos mayores en la universidad? Ir a la universidad fue algo que descubrí que puedo relacionarme con distintas edades me sociabilizó con todos el intercambio entre jóvenes y mayores porque realmente nosotros podemos darle nuestra experiencia y gozar nosotros de los jóvenes de lo nuevo nuestra relación con los profesores es algo maravilloso ¿por qué? porque tienen mucha paciencia nos comprenden porque somos un poco más lento para aprender pero ellos tienen toda la predisposición de atendernos de contestarnos con respeto con amor es como una familia digo siempre yo porque quedamos muy hermanados ¿qué estrategias se utiliza la universidad para potenciar talentos y ampliar el horizonte laboral de los adultos mayores? las historias de Heriberto Susana y Cielito se vuelven visibles en nuestra sociedad ya que han logrado tener voz propia ellos capitalizaron su experiencia de vivir y se volvieron autogestores de su propio proceso educativo el paso por el PEAM les permitió reinsertarse de manera productiva en la sociedad a través del PEAM pude ampliar mis actuaciones por donde anduve y conocimiento así que me sirvió pero mucho para mi profesionalismo y el miedo enorme de morir lejos de ti por ejemplo en neurociencia he descubierto cómo está formado nuestro cerebro dónde se desarrolla la memoria dónde se desarrollan los sentimientos y me sirvió mucho para la memoria para lo que yo hago por ejemplo las letras del tango emocionalmente cómo manejarme también he conocido más gente profesionales profesores y ahí me abrió muchas puertas además estuve en Mar del Plata estuve en Mendoza estuve en Catamarca en Córdoba distintos lugares haciendo lo que me gusta que es el tango la música que nos representa en el mundo perdón si me ven lagrimear los recuerdos me han hecho mal el PAM 11 representa el espacio de oportunidades donde se materializa la inclusión y el respeto por la autodeterminación adultos mayores que naturalizan su concepción como sujetos de derecho adultos felices con su condición de vejez aprendiendo y participando en la sociedad de manera original y creativa esto fue Nosotros Somos hasta la semana próxima Vamos a invitar para que nos sigan en la fanpage de Facebook Exactamente asíganos por las redes sociales y quédense ahí que enseguida volvemos con mucho más Portalunce ¡Gracias!